Yo soy del barrio de allí, bar del barrio donde nací Yo soy del barrio de allí, bar del barrio donde nací Recuerdo cuando cantaba, caber de la condorín Recuerdo cuando cantaba, caber de la condorín Ay, 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 del julio soy yo Ay, 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 del julio soy yo Bajo el árbol de Panchito dicen que está por cantar Bajo el árbol de Panchito dicen que está por cantar Vamos muchachos, cantemos que el carnaval ya se va Vamos muchachos, cantemos que el carnaval ya se va Ay, 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 del julio soy yo Ay, 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 del julio soy yo Gracias al muerto los cueritos, ya no hay quien salga a cantar Gracias al muerto los cueritos, ya no hay quien salga a cantar De lo que yo ya no puedo, no me vienen a ayudar De lo que yo ya no puedo, no me vienen a ayudar Ay, 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 del julio soy yo Ay, 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 del julio soy yo Yo soy del barrio de arriba, del barrio donde nací Yo soy del barrio de arriba, del barrio donde nací Yo soy del barrio de arriba, del barrio donde nací Yo soy del barrio de arriba, del barrio donde nací Yo soy del barrio de arriba, del barrio donde nací Yo soy del barrio de arriba, del barrio donde nací Yo soy del barrio de arriba, del barrio donde nací ¡Ay, ay, ay, de orgullo soy yo! ¡Ay, ay, ay, de orgullo soy yo!